Mi comunidad.com tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad.com ¿Qué es un espíritu animal? El concepto de un espíritu animal se basa en los antiguos sistemas de creencias animistas, chamánicas y totémicas de los primeros indios nativos americanos, los aborígenes australianos y otras culturas indígenas. Hoy, la creencia en los animales espirituales se promueve en varios sistemas religiosos neopaganos como Wicca y New Change, y a menudo se asocia con la astrología. Internet tiene muchos consejos y cuestionarios que alientan a las personas a identificar y contactar a sus espíritus animales. La creencia en los espíritus animales se centra en la idea de que un ser humano puede tener una conexión mística con un guía espiritual benevolente, o un ayudante espiritual, que toma la forma de un animal. En algunas culturas, se cree que el espíritu guardián se asigna al individuo en la pubertad. Tan cerca está el vínculo personal entre el humano, y el espíritu animal que el humano adquiere algunas de las características del animal guardián. El espíritu animal ayuda a guiar o proteger a la persona que comparte o encarna las cualidades del animal. Una idea relacionada con los espíritus animales es la de animales de poder, un concepto de chamanismo que ciertos animales pueden empoderar física o psicológicamente a los seres humanos. Al igual que el espíritu animal, el animal de poder comparte su sabiduría, sus instintos naturales y otros poderes con los humanos en momentos de necesidad, y puede ayudarlos a lograr sus objetivos o realizar tareas. Los espíritus animales, los animales de poder y todos los demás tipos de guías espirituales promovidos en el paganismo son en verdad espíritus engañosos gobernados por los poderes de las tinieblas, y las fuerzas espirituales del mal que actúan en este mundo. Efesios capítulo 6 versículo 12, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Ya sea que la entidad tome la forma de una mariposa o un oso, es lo que la Biblia llama un espíritu inmundo. Véase Mateo capítulo 12 versículo 43, New King James Version. Los espíritus animales son una artimaña demoníaca, y no deberían tener parte en el sistema de creencias de un cristiano. Ponerse en contacto con el espíritu animal de uno es lo mismo que incursionar en la brujería, que la Biblia prohíbe en términos inequívocos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 al 13, Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo advirtió que aquellos que practican los actos de la carne, incluida la brujería, no heredarán el reino de Dios, Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. A los cristianos se les ha dado todo lo que necesitan para vivir uve vidas piadosas a través del poder divino de Dios, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. No necesitan recurrir a los animales espirituales ni a los animales de poder en busca de ayuda. Como hijos de Dios, los creyentes deben buscar orientación sólo del Espíritu Santo de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos capítulo 8 versículo 14. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27. El Espíritu Santo nos da poder para vivir vidas cristianas piadosas, mal fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 25. El Espíritu Santo guía a los creyentes sobre qué decir y cómo testificar, Marcos capítulo 13 versículo 11, Mateo capítulo 10 versículos 19 y 20, Lucas capítulo 12 versículo 11 12, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13. Nos guía en el ministerio, Hechos capítulo 16 versículos 6 y 7, capítulo 20 versículo 22, y en el conocimiento de la verdad, Juan capítulo 16 versículo 13. Nuestro ayudante es el Espíritu Santo, que es más grande que cualquier espíritu disfrazado de espíritu animal, Mateo capítulo 10 versículo 1, Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Deseamos ser más como Cristo, no más como un animal. Gracias por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.